Bueno, pero ¿qué opina la familia de Sebastián sobre el veredicto de este juez cautelar? José Elio Alba se encuentra con el abogado. Adelante. Así es, correcto. Y a partir de esta medida cautelar que dio la juez en el Palacio de Justicia, surgen diferentes repercusiones. En este momento vamos a conversar con el abogado defensor de la familia del menor Sebastián, que en este momento aún continúa realizando un tratamiento en Brasil. Escuchemos al doctor Felipe Hurtado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué opina acerca de esta medida cautelar, detención preventiva para la doctora Cisliapis? Bien, debemos manifestar nosotros que al momento presumimos nosotros de que se ha hecho justicia. Hemos entendido de que también la juez ha actuado de forma correcta. El Ministerio Público esta vez se ha puesto en condiciones de que amerita, pero que además vale recargar también de que además el procedimiento ameritaba una detención preventiva y obviamente se ha tomado la decisión extrema de solicitar la detención preventiva en la cárcel pública de Palma Sola. Lo propio la juez ha fundamentado de forma correcta esos extremos. Por lo pronto entonces ya tenemos de que la señora Cisliapis va a ser recluida en la cárcel pública de Palma Sola por estos hechos que se le atribuyen. ¿Se conforme la familia con esto? Pero lógico que sí, pues imagínese tanto dolor, tanto sufrimiento y a propósito de eso nosotros hemos manifestado de que pese a haber dañado el órgano de este niño, haberle dañado la vida no solamente al niño, sino a toda su familia, ella jamás se pronunció. ¿Por qué esto no hubiese sido, no hubiésemos llegado a este extremo? Si ella se hubiese acercado al niño, lo hubiese colaborado tal como ha hecho el médico Moreno. O sea, se presta la ayuda necesaria para que ese niño lo importante era salvarle la vida. Entonces ella no hizo lo correcto, entonces la ley le ha caído como corresponde y esperemos nosotros de que en el transcurso de la investigación siga manejándose alguna imputación de más que se va a solicitar. Eso, estamos hablando de instrumentistas, gente que colaboró en la operación de Sebastián. La anestesióloga también participó, ella no tendría que haber anestesiado al niño en dos oportunidades puesto que según la auditoría y según el tema médico, solamente ella estaba autorizada para anestesiar una sola vez y no las dos veces que ella anestesió. Entonces también nosotros vamos a pedir la imputación se amplíe en contra de la anestesióloga. Ahora con esto concluye el caso o con qué medida o qué posición va a adoptar la familia aquí en adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que corresponde es que se sigue investigando. Bueno, tenemos los seis meses de investigación y se verá de que si ella en el transcurso de la investigación se llega a una acusación y se determina que ella es con probabilidad autora del hecho que se la investiga y se logra con una sentencia, obviamente eso va a ser como para sentar un precedente en este tema y ojalá que se llegue a esa situación y este caso no quede en el olvido, pues no. Muy bien, muchas gracias. Más informaciones y repeluciones de este caso en los siguientes contactos. Gracias.